¡Todos mexicanos, tijaneses, celebrando esta noche el Viva México! En un momento más estaremos dando inicio Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos, espero que estén bien Y en este video les mostraré como los tijuanenses festejamos el grito de la independencia de México Pónganse cómodos y disfruten de este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el centro de Tijuana, donde alrededor de 50.000 personas nos juntamos para celebrar el día del grito de la independencia Y esto es muy importante para nosotros los mexicanos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Justicia! 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 Continúa la noche ahora con Pancho Barraza que fue el invitado especial para este día. La verdad que Pancho se aventó todo un espectáculo, estuvo superforada en ambiente, todos los bailarines estuvieron increíbles, fue un show todo genial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.